Esta noche es una canción otoñal, en la casa temblorosa, pienso en los días lejanos. El poucho del reparto ha sido dado por la importancia que cada canción tenía para mí. Es muy difícil porque son dos universos completamente diferentes. La canción francesa, la canción de los pampas de la montaña argentina, no tiene mucho relación. Pero bueno, los tiempos son la música. Jairo, con tu cara de extranjero, de cordobés y de andariego, que canta y canta sin parar, con esos ojos que tenés bien abiertos, que han visto mares y desciertos. Cuando me pienso a Jairo, hay un palabra que me viene a la mente, es l'elégalidad. Tenemos algunas versiones diferentes. Yo cambié un poco la versión de Metek. Y yo tuve la oportunidad de conocer Moustaki. Jairo también ha cantado con George Moustaki. Con tu boca, tu boca que ha besado y que ha bebido agua de todos los molinos. Sin saciar, sucede jamás. Con tu boca, tu boca, yo tu imaginas. La experiencia en que las culturas se encuentran, etc., es algo que muchos de nosotros, musiciens de jazz o no, nos amamos defender. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alba. Es la única persona que tiene el poder para hacer un proyecto como esta. Porque él estaba en el mejor momento de la canción francesa y él fue parte. Y en cada vaso que se encuentra muy feliz. No es evidentemente. En todo el camino, la canción creó parte de Jazz Hero. Incluso revisiter las cosas de una manera muy diferente. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video